Música Muy buenos días, es realmente una satisfacción poder compartir con ustedes algunas de las cosas que hemos descubierto en el laboratorio durante los últimos 25 años. A mí me fascina el sistema nervioso del cerebro y el cerebro ya formado es una maravilla pero más maravilla es que se forma de unas cuantas poquitas células durante el desarrollo fetal y embrionario y después continúa desarrollándose posnatalmente. Las tareas que desarrollaba el sistema nervioso cuando el Homo Sapiens surgió eran muy, muy distintas a las tareas que desarrolla hoy en día. La construcción de este aparato que está sobrevolando precisamente Chile en la frontera con Argentina sobre los Andes. El cerebro que hizo esto es exactamente, genéticamente, estructuralmente el mismo cerebro que antes lidiaba con las condiciones del tiempo, la orientación, los animales, la caza, el fuego, es el mismo cerebro. En realidad, se piensa que el cerebro del Homo Sapiens ha disminuido en volumen desde que el hombre fue hombre. ¿A qué se debe esta capacidad que tiene el sistema nervioso de poder hacer tareas tan distintas? Y no lo necesitamos remontar a miles de años, sino solamente a decenas de años. Y si comparan las tareas que hacía el hombre nada más hace 100 años, son totalmente distintas a las que hacemos hoy en día. La cosa va tan rápido que aún en una década, una generación ya tiene un cerebro distinto al de la década anterior. Todo esto es por la época digital. Pero ¿a qué se debe todo esto y la capacidad del cerebro de adaptarse a estos tiempos y de ser capaz de modificar la conducta del humano de acuerdo a condiciones tan distintas? Se debe a este fenómeno que los neurobiólogos llamamos plasticidad. La capacidad de cambiar y de adaptarse los circuitos neuronales a condiciones muy distintas y de ejercer y ser capaz de establecer conductas de una generación a otra que son muy, muy diferentes. Pues resulta que la plasticidad no es continua. La plasticidad sucede en épocas, y esto ya fue notado desde hace más de 100 años, que los niños tienen una capacidad plástica mucho mayor que los mayores. Al final de la infancia, la capacidad plástica se hace finita y se abre otra pequeña apertura de plasticidad durante la pubertad. En los adultos queda como una pequeña filita, de forma que la capacidad plástica del cerebro durante el desarrollo va cambiando. Y esto se manifiesta en distintas cosas. No hay tiempo para explicarles todos los estudios que hay sobre la plasticidad y los mecanismos que la componen. Pero está claro, por estudios recientes durante los últimos 5 años y algunos de ellos durante los últimos 2 años, que esta plasticidad se debe a la maduración de las neuronas. La neurona es esa célula extraordinaria capaz de modificar y de procesar información. Es como un semiconductor biológico, una pequeña computadora que adquiere información, la transforma y la transmite a otras células. Sabemos que esta información procesada a través de las neuronas es la fuente de la plasticidad. ¿Por qué entonces cambia la plasticidad durante distintas épocas del año? Como un ser humano, estas células extraordinarias, que mi padre llamaba las señoritas neuronas, estas células van cambiando y este proceso de maduración está asociado a la plasticidad. Para el NIH en Estados Unidos, es muy importante entender el mecanismo de plasticidad porque se sabe bien que en niños un daño cerebral resulta en una recuperación mucho más extensa que en un adulto. Y esto se debe a que incluso si las zonas dañadas no se recuperan, otras regiones del cerebro por la plasticidad pueden tomar esas funciones que se perdieron en la zona dañada. De forma que si podemos entender los mecanismos de plasticidad, tendremos una gran arma para atacar enfermedades neurodegenerativas y otros efectos negativos sobre el sistema nervioso. Otra forma de explicar la plasticidad, y esto es evidente para cualquier persona de la calle, es que hay su tiempo para cada cosa. Y el cerebro pasa por un periodo en naranja donde hay plasticidad para los sistemas sensoriales. Los ojos aprenden a ver, los oídos aprenden a oír. Hay otro para el lenguaje, y es de todos bien sabido que una criatura es capaz de aprender un idioma, incluso varios idiomas, de una forma automática, sin todas las leyes de lenguaje y de gramática y de ortografía con la que nos bombardean. Para el niño es una cosa natural. Aprenden los fonemas que son muy distintos de un lenguaje a otro, y los incorporan en estructuras con las cuales son capaces de comunicarse. También hay un tiempo para el aprendizaje y la plasticidad de funciones nerviosas más superiores. Pero todo esto termina. Esa ventana de plasticidad no es continua. El globo se infla y se desinfla. De forma que una de las cosas que serían extraordinarias es si pudiéramos recrear este mecanismo de maduración neuronal una y otra vez en el cerebro ya formado. Y esto es lo que yo he llamado, y va la cosa de nuevo. Una neurona nace, migra, en primera etapa, después empieza a madurar, y después empieza a expresar en su superficie receptores que le permiten ser plástico. Pero después eso se cierra, se acaba. El periodo de plasticidad se acaba. Pues resulta que en la naturaleza este fenómeno se da. Y se da en particular con sistemas que necesitan de plasticidad durante toda la vida. Y uno de esos sistemas que necesita de plasticidad durante toda la vida es el olfato de los animales. Y una de las razones por las que pensamos que eso es así es porque los olores son muy complejos. Es mucho más complejo e impredecible un olor que la visión en un campo o el oído que se puede todo mapear en un mapa tridimensional. Pues resulta que en roedores se siguen generando neuronas en esta región del centro del cerebro que tiene esas líneas rojas que son las paredes de los ventrículos cerebrales. Son cavidades llenas de líquido dentro del cerebro, llenas de líquido cefalorraquidio y en esas paredes es donde la magia sucede. En esas paredes están las células madre de las que la gente tanta habla, las stem cells, en inglés neural stem cells, NSCs. Estas células continuamente durante toda la vida generan neuronas nuevas que migran a lo largo de ese camino rojo hasta el bulbo olfatorio para continuamente reemplazar las neuronas que están ahí y darle neuronas jóvenes a estos circuitos para que el animal con los distintos medios ambientes a los que se enfrenta adapte sus circuitos y continuamente cambie los circuitos para producir la mayor detección de olores posible. Hay una segunda región que está ahí que le llamamos hipocampo donde también se generan nuevas neuronas durante toda la vida y se piensa que es un fenómeno parecido. La formación de memorias que sucede en esta región es tan compleja que requiere una plasticidad continua durante toda la vida y se piensa que por eso se generan neuronas en esa estructura que parece un colmillo que se llama el giro dentado. Pues mi laboratorio ha dedicado los últimos 20 años a entender cómo sucede este proceso. Este proceso que se consideraba imposible porque el cerebro ya está formado. ¿Cómo es posible que una neurona nueva nazca, migre, se mueva y después se establezcan los circuitos fomentando la plasticidad? Esto resume 25 años de trabajo con la identificación de las células madre que son esas células B1 alargaditas. Ahora sabemos que se dividen de forma simétrica, consumiéndose, generando las células verdes. Estas células verdes se dividen varias veces. Después de dividirse cuatro o cinco veces para amplificar la producción de neuronas, se convierten en las células rojas. Estas adquieren esa forma alargada y se ponen a migrar en esos ríos de células nuevas para ir al bulbo olfatorio, la zona donde van a formarse como neuronas nuevas. Este proceso es continuo y como ven ustedes, la célula madre, a diferencia de lo que se pensaba solo hace dos años, se pierde, se consume. Algunas de ellas, sin embargo, también se dividen de forma simétrica para dar lugar a dos células hijas que son parecidas, que tienen capacidad de ser células madre. Y es así que se mantiene por cierto tiempo el proceso de neurogénesis. Bueno, uno pensaría que si son células madre son capaces de generar cualquier cosa y ese concepto también está muy extendido y es incorrecto. Las células madre del cerebro, desde etapas muy tempranas del desarrollo, son distintas dependiendo de la región de la pared de ese ventrículo donde se forman y se especifican. Esta pequeña animación también resume lo que hemos aprendido durante los últimos diez años sobre el origen. Células azules de la parte ventral van a la parte más profunda y forman un tipo específico de neurona. Las amarillas van más superficiales, así como las verdes que migran más en la superficie, las moradas que migran a la periferia del buro olfatorio, de forma que las células madre, en distintas regiones de la pared de ese ventrículo, están especializadas para producir distintos tipos de neuronas. Las células madre no son todas poderosas, capaces de producir cualquier cosa. Están muy bien planeadas y se les pone un sitio específico desde etapas muy, muy tempranas del desarrollo para dar tipos específicos de neuronas. Y el trabajo que demostró que este proceso de especificación se determina muy temprano en el desarrollo, lo hizo precisamente un postdoc chileno en mi laboratorio, Lucho Fuentealba, al que llamamos el Calama. Pues resulta que cuando nos empezamos a fijar en humanos, la cosa no es tan parecida como el ratón. Y muchas veces la gente se piensa que uno puede exportar la información que obtenemos en roedores o en animales experimentales al humano. Por lo cual es muy importante también fijarse en el humano. La línea azul es el cerebro de un niño de menos de dos años de edad. Hay una migración abundante al buro olfatorio. Pero para nosotros el olfato no es tan importante como para un roedor o un perro. Por la mañana cuando estuve por aquí vi que había un perro olfateando todas las esquinas y asegurándose de que no hubiera ningún artefacto negativo en esta instalación, pues es increíble que no hay ningún aparato que pueda mimetizar lo que es capaz de hacer ese perro. Pero para nosotros el olfato no es indispensable, no es tan importante como para otras especies. Y esta migración de neuronas al buro olfatorio se pierde y a los dos años ya es discontinua. Hay muy poquitas células yendo al buro olfatorio y en el adulto hay unas cuantas, pero muy, muy, muy raras y no sabemos si hacen el camino que ya es muy largo porque el cerebro es muy grande, desde la pared del ventrículo hasta el buro olfatorio. Pero al estudiar esto nos encontramos con una sorpresa, que en humanos hay caminos, accesorios adicionales. Y eso está ilustrado el primero que encontramos en rojo, pero más reciente por el trabajo de una chica de origen peruano en mi laboratorio, Mercedes Paredes, junto con otros colaboradores, nos encontramos que en niños de menos de un año de edad existe una gran migración de células jóvenes en naranja a la parte anterior del cerebro, los lóbulos frontales, que es lo que nos hace prácticamente humanos. Esta es la región que ha evolucionado más y que nos separa de otros primates. Pues hay una gran cantidad de neuronas que en un corte, podemos verlas también en naranja, se originan de las paredes del ventrículo y se meten a todas las esquinas de la corteza frontal, una región muy, muy evolucionada en el ser humano. Sin embargo, todo parece indicar, incluido el hipocampo, y no hay tiempo de decirles a los que les interese, les podemos comentar sobre un trabajo reciente que hemos hecho, que en humanos la neurogénia extermina muy pronto durante el desarrollo. Continúa quizá produciendo algunas neuronas en etapas postnatales, sin embargo, no se parece a lo que habíamos visto en el ratón. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, y este señor que se ha puesto ahí nada más para darnos malas noticias de que el cerebro humano no produce neuronas nuevas. Bueno, esto es una realidad. Pero eso no quiere decir que lo que hemos estudiado no pueda traer un beneficio para el ser humano y en especial para la reparación del sistema nervioso. Se dan cuenta que si entendemos cómo se forma una célula nerviosa en un cerebro ya adulto, ya estructurado, cómo estas células se mueven y se integran a circuitos neuronales, quizá algún día seramos capaces de reparar algunos de estos circuitos. Y uno de los temas más complicados es que el cerebro ya está estructurado, es complejísimo, está lleno de conexiones, llenos de procesos de otras células. ¿Cómo navegar ese territorio tan complicado? No se había visto en ningún tipo de células antes. Y esto fue trabajo que iniciamos hace más o menos 25 años por un estudiante en el laboratorio, Gineck-Victorle, quien se encontró por casualidad que si agarramos una zona del embrión, ahí ilustrado a la mano derecha, que se llama la eminencia ganglionar media, pero eso no importa, es la fuente de las neuronas inhibidoras del cerebro, la sacamos de ahí y la ponemos en un animal adulto, estas células migran y se integran al circuito como si fuera un circuito embrionario. O sea, están haciendo lo mismo que hacen las células normalmente en el bulro olfatorio, pero ahora en corteza cerebral. O sea que estamos repitiendo el proceso de maduración neuronal ahora con células que agarramos del embrión y las ponemos en distintas regiones del cerebro. Pues junto con muchos colegas en la Universidad de California, en San Francisco, hemos trasplantado estas células en distintos contextos, en el estriado, en neocorteza, en el hipocampo del cual les hablé antes, en la médula espinal, y en todos estos sitios las células migran, se integran y contribuyen a los circuitos aumentando el nivel de inhibición. O sea que tenemos por primera vez un arma para equilibrar circuitos que tienen poca inhibición. Podemos añadir estas células inhibitorias. Pero además nos preguntamos, estas células inhibitorias ahora están siguiendo su proceso de maduración en un cerebro ya formado, en un cerebro adulto. Entonces con otro colega en la Universidad de California, Michael Stryker y su laboratorio, empezamos una serie de experimentos que son apasionantes. Lo que hicimos aquí, y esta quizá parece un poco complicada, quisiera poder señalarles, pero en ratones podemos medir estos periodos críticos de plasticidad. Y esto lo podemos ver como un salto. Cuando cerramos un ojo, la respuesta en el cerebro se va al ojo y queda abierto. Y eso solamente sucede durante un periodo crítico alrededor del día 28, y después se cierra, se acaba. Sin embargo, si transplantamos estas células gabaérgicas en corteza visual de un ratón, podemos reabrir un proceso de plasticidad, incluso en el animal adulto, cuando ya se había cerrado. Y esto es apasionante porque quiere decir que estas células inhibitorias gabaérgicas son la clave, su maduración es la clave para la apertura y el cierre de estos periodos críticos durante el desarrollo. Bueno, con esto nada más voy a terminar y decirles que no hay problema más apasionante en la Tierra que entender cómo esas pocas células, ahí a las pocas semanas del desarrollo, se convierten en esta estructura. Y decirles que estos experimentos son producto de muchos colaboradores que como las células madre, se especializaron en distintas regiones del mundo, vienen con su visión, se incorporan a nuestros laboratorios en la Universidad de California en San Francisco y contribuyen ideas, técnicas, habilidades, visiones. Y a todos ellos les estoy muy agradecidos, así como a las fuentes de financiación que han permitido hacer estos experimentos. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.